Buenos días, en nombre de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, les doy una cordial bienvenida a la novena sesión de la Cátedra Grandes Debates de la Cultura Contemporánea, dedicada en este segundo semestre de 2015 al estudio y discusión de la obra de uno de los grandes pensadores del siglo XX, Gastón Bachelard, Poética, Epistemología e Historia de las Ciencias. La conferencia de hoy, 8 de octubre, versará sobre el racionalismo aplicado y está a cargo del profesor Oscar Jaime Restrepo Baena, quien es ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, es doctor en metalurgia y materiales de la Universidad de Oviedo, España, es un destacado profesor titular del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Fue durante varios años el director de la revista DINA de la Facultad de Minas, fue durante varios semestres un monitor sobresaliente de mis cursos de Epistemología y Metodología de la Investigación en la Facultad de Minas. Por ello, su presencia hoy aquí me honra sobremanera a Oscar Jaime. Un agradecimiento muy especial para el profesor Oscar Jaime por esta contribución tan fundamental y generosa en el marco de esta cátedra Grandes Debates de la Cultura Contemporánea. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y por la participación. Antes de darle la palabra al profesor Oscar Jaime Restrepo, quiero leer un fragmento del texto del racionalismo aplicado de Gastón Bachelard, en el cual el maestro plantea de una manera muy concisa la dialéctica escolar. Dice Gastón Bachelard así, comillas, el hombre consagrado a la cultura científica es un eterno escolar. La escuela es el modelo más elevado de la vida social. Seguir siendo un escolar debe ser la ambición secreta del maestro. Por el mismo hecho de la prodigiosa diferenciación del pensamiento científico, por el hecho de la necesaria especialización sin cesar, la cultura científica pone al verdadero científico en situación de escolar. Los filósofos podrán burlarse de ello, pero así probarán que no siguen a la cultura científica en sus actos. En realidad, los científicos van los unos a la escuela de los otros. La dialéctica del maestro y del discípulo se invierte a menudo. En el laboratorio, un joven investigador puede adquirir un conocimiento tan extremo de cierta técnica o de cierta tesis que en lo que concierne a ella se refiere, que en lo concerniente a ella se refiere es el maestro de su maestro. Allí están los elementos de una pedagogía dialogada cuyo poder y novedad no se sospechan si no se toma parte activa en la ciudad científica. Cierro comillas, Gastón Bachelard. Recordemos que las preguntas e intervenciones las haremos al final una vez se haya concluido la exposición y recordemos todos apagar o silenciar los celulares. Doy entonces la palabra al profesor Oscar Jaime, a quien no es preciso decirlo, vamos a escuchar encantados. Muchas gracias, Oscar Jaime. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por la invitación al profesor José y a la Biblioteca Pública Piloto por permitir la posibilidad de realizar este ejercicio académico. Pues yo quisiera, antes que arrancar, antes de compartir con ustedes estas reflexiones, retomarle el tema del profesor José, para mí el profesor José, porque toda la vida ha sido mi profesor y toda la vida lo he valorado de esa manera y le tengo un profundo agradecimiento, un profundo respeto. El que yo esté aquí, de alguna manera, es invitación de él, no solamente la invitación de él, sino la motivación de él, es decir, de tener un espacio de motivación en torno a estos temas del pensamiento que para mí siempre han sido como muy retantes y muy valiosos. Y yo diría que la puerta de entrada a este mundo se la debo a él, estando como estudiante de la Facultad de Minas. Cuando estaba preparando un poco el tema de la charla, cuando estaba mirando, pues volviendo al tema, trabajando sobre el tema, yo le preguntaba al profe José quién era el auditorio, qué personas estaban asistiendo, cómo era la gente que venía. Yo el año pasado había estado en otro de los ciclos, en el ciclo de los matemáticos, había compartido también este espacio hablando de Ramanujan, Ramanujan era un matemático de la India que había generado mucha pasión durante mi época de estudiante. Pero los matemáticos eran muy atractivos, mucha gente venía a las charlas de los matemáticos, esto es llenado. Pero entonces cuando era el tema de bachelar, yo le decía, ¿y quién va a la charla de bachelar? O sea, ¿quién asiste a la charla de bachelar? Entonces, pues porque en la cabeza tengo que no mucha gente se anima con el tema de bachelar y aunque no lo han leído, mucha gente no lo ha leído, habla de bachelar. Entonces, yo le preguntaba quién asistía. Entonces me decía, muchos estudiantes, muchas personas de la universidad en sus últimos años de carrera, matriculados en un curso, en los cursos regulares de la universidad, pues además de las personas que trabajan en estas áreas o que les guste esas áreas y que sean motivadas por estas áreas. Pero el hecho, cuando me contó que había muchos estudiantes, pues para mí fue un momento, digamos, muy llamativo y quizás la conferencia la quería enfocar hacia allá, porque me volví a mi época de estudiante. Yo estaba en sexto semestre posiblemente, quinto semestre, estamos hablando de los años 80. Y empecé aquí mismo en la Biblioteca Piloto, tuve un curso, tuve una clase, una charla, una conferencia con el profesor Jorge Alberto Naranjo. En ese momento no era profesor mío, yo sabía que me iba a encontrar alguna vez, pero había compartido algunos temas con él. Y en ese momento él habló de Gastón Bachelard y no necesariamente, no hizo la frase que resaltó el profesor José aquí al comienzo de la charla de presentación, sino una muy parecida, sobre la motivación de bachelar respecto a la búsqueda del conocimiento. Entonces, pues en ese momento yo tenía 20 años seguramente, o menos, y entonces estaba en eso y para mí eso fue un motor, un motor de búsqueda, eso empezó a generar una, digamos, una dinámica de búsqueda. En esa época el internet no lo tenía a la mano, eso no existía. Entonces eso era buscando en la biblioteca. Y entonces empezamos a buscar, empezando a buscar en la biblioteca, me encontré con este señor. Me encontré con el señor Bachelard. Ya dejó de ser, en ese momento dejó de ser una referencia de alguien que lo comentó por ahí, sino alguien con el que empecé a compartir. Y entonces me di cuenta que el señor no solamente era un filósofo, pues que dentro de la filosofía trabajaba la epistemología. Que yo no tenía ni idea en ese momento que era eso. Pero de alguna manera empecé a ver que además de la filosofía, le usó la poesía. Y en ese momento yo tenía novia. Entonces, claro, el tema suena con que el señor empieza a ser amante de la poesía. Entonces yo me decía, pero este señor no está hablando de las ciencias. A ver, este señor habla de la ciencia, habla de la filosofía de las ciencias, pero al mismo tiempo habla de la filosofía. A ver, esto está como llamativo, ¿no? Entonces empezó a generar una dinámica distinta, porque es que en ese momento uno, a la edad de los veintipocos, uno es muy radical, exageradamente radical. Entonces, en quinto de mes yo era radical de las ciencias. Y entonces ya había acabado de pasar los cursos de física, física uno, física dos. Eran cuatro cursos de física. Y entonces empezaba uno absolutamente metido en el tema. Entonces empezaban los cursos de termodinámica y empezaban los cursos de mecánica. Entonces todo ese mundo empezaba a aparecer. Entonces yo decía, no, lo único que existe es la ciencia. Pues en ese momento yo, la única, la única, la única fe y la única doctrina que existía era la ciencia. Entonces, Erno detrás de eso, ¿no? Pero entonces que en ese momento uno encontrará que alguien que era un generador de ciencia o por lo menos un cuestionador del método, de los métodos científicos. Y además de eso era poeta. Entonces eso era una bomba, eso era una revolución, eso era una transformación absoluta, eso era un cambio completo en los paradigmas que uno empezaba a tener. Pero entonces investigaba uno y pensaba uno en el tema o buscaba uno en el tema y se daba cuenta que este señor era físico. Ah, es que había su profesor de física. Y después uno me preguntaba, no, es que él era maestro de escuela. Ah, un momentico, un momentico. Es que el maestro de escuela, este señor era maestro de escuela. ¿Cómo así? Es decir, un señor que dedicó un montón de tiempo a ser profesor en la escuela. Entonces empieza una validad, hey, ¿qué es esto tan interesante? O por lo menos tan llamativo. El señor era profesor de física, el profesor era profesor de matemática, el profesor era profesor de química. Era un teórico el tema, pero trabajaba eso y empezó como maestro el tema, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también tenía textos sobre crítica literaria. Ahí sí, acabé. ¿Para qué? Pues porque es que, porque ya la cosa es distinta, ¿no? O sea, este señor es un señor integral. Entonces, la motivación inicial que tuve en una charla de Jorge Alberto, después un curso, porque vi un curso de mecánicas fluidos, entonces estudiando mecánicas fluidos me lo encontré. Entonces, ya me empecé, ya tenía estas historias y veía que este señor estaba en todo lado y que estaba pensando sobre la ciencia y que estaba pensando sobre el qué hacer de la ciencia y sobre cómo aprender. Entonces, para esa mentalidad en ese momento, eso fue, digamos, mi puerta de entrada. Y entonces, cuando estaba preparando esta charla, cuando estaba pensando en esto, pensé en esos momentos y pensé en las personas que podían venir acá. Y yo sé que hay muchas personas que están en ese momento de la carrera, de su formación. No solamente como estudiantes de cursos que tienen que ver con ciencias humanas, sino como estudiantes que participan de un curso o de unos programas de formación en ingeniería. Hay muchas personas que estudian en la facultad de minas, por ejemplo. Entonces, yo estudié ingeniería de minas y metalurgia, yo estudié eso. O sea, estaba estudiando eso y me dedico a eso. Entonces, veía que esas cosas eran compatibles, o sea, eso no era incompatible, es una cosa que era absolutamente natural, con una mente abierta, con una mente dispuesta y con unas posibilidades, digamos, de búsqueda básica. Entonces, esa era quizás una de las cosas que yo quisiera plantear aquí. Una persona que no estaba clasificada, una persona que usted no la podía clasificar como filósofo, claro que era un filósofo, pero es que también era un poeta y también era un crítico literario y también era un profesor. Entonces, esas cosas llaman la atención, esas cosas son las que uno quisiera compartir y quisiera motivar incluso para aquellas personas que están centradas en la formación o por lo menos que están pensando en su formación y no abandonarlo nunca, ¿cierto? Yo terminé mi carrera en su momento y cuando terminé mi carrera me dediqué al mundo técnico, ¿cierto? Trabajaba en la mina. Y después de eso vi que no era incompatible la formación científica que había logrado en mi formación, en mis estudios básicos y podía seguir pensando, es decir, actuando como ingeniero, actuando como profesional del área, podía seguir pensando en que yo podía usar todas esas herramientas que había recibido de la formación básica y que bachelar era uno de esos pilares en los que yo había entrado. Entonces, hoy en día lo rescato y me parece que es fundamental. Después dejé el mundo técnico, el mundo técnico, no, el mundo profesional de trabajar en la industria y me vine a trabajar en la universidad y ahí volví a pensar en eso y volví a pensar que la manera en como yo podía transmitir lo que yo hacía a la gente que se estaba formando tenía una fuerte connotación en lo que decía bachelar y lo acaba de decir el profesor José ahí en la entrada, es decir, el hecho de ser un eterno estudiante es de alguna manera la manera, es la forma en la que uno puede compartir lo que tiene con las personas que están formando. Entonces, es la búsqueda permanente, es la motivación permanente, es el pensar permanentemente en lo que se está haciendo, es la contrastación y el dualismo constante, es la utilización de un montón de métodos que no son rígidos y que no son únicos y ese es bachelar. Bachelar es ese planteamiento de contrastación permanente, de dualismo, de que no hay una sola vía y que hay un montón de ellas. Entonces, en ese sentido quería plantear. Y cuando bachelar también hacía sus planteamientos, partía de un tema que para mí también es muy importante y es el respeto y el agradecimiento por aquellos que de alguna manera formaron caminos. Cuando uno lee bachelar, bachelar está lleno de referencias a los de atrás, a los, como decía tal vez Hawking, que está montado sobre los hombros de un montón de gigantes. Pues bien, eso también era bachelar. Bachelar era una persona que estaba siempre reconociendo a quién le debía, a quién le estaba generando, a quién le estaba retomando información, a quién le estaba retomando formas de pensamiento, a quién le estaba tomando datos, a quién le estaba tomando huellas, a quién le estaba tomando líneas de pensamiento. Y eso se ve reflejado en sus textos, en su trabajo. Y eso es interesante porque hoy en día, cincuenta y tantos años después de su muerte, la gente lo sigue referenciando, la gente le sigue agradeciendo y hay un montón de discípulos detrás de él validando su trabajo. Yo creo que ese es eso, el trabajo en ciencia igualmente, ¿cierto? El trabajo en ciencias es el retomar o responder por aquellos que de alguna manera te formaron y darle las bases a aquellos que vienen detrás. Eso es el pensamiento de la academia, ese es un poco el pensamiento de los que estamos metidos en esta acción, en esta actividad, que es la actividad de formación, en la actividad de conocimiento. Entonces, bueno, yo arranqué de rato, pero no es de caso, no está de más decirle al profe muchas gracias por esa puerta de entrada, al profesor José Lópera, por esa puerta de entrada que me abrió. Entonces, claro, cuando yo estaba allá en séptima demestre apareció para un curso que se llamaba Metodología de la Investigación. Así se llamaba ese curso que ofrecía la Universidad Nacional en los años 80. Y entonces, cuando uno se matricula en el curso, inicialmente lo que pensaba era que le iban a enseñar cómo se hace la tesis de grado. Entonces, hacer el método, el método científico. Entonces, usted toma esto, después hace esto y después hace esto otro. Es decir, hace el proceso en términos. Y cuando yo llegué al curso, la primera lectura que hicimos fue una lectura de bachelard. ¡Oh, sorpresa! Entonces, eso es otro tema que me parece que es clave. Entonces, entrar a un curso donde te remueven de tal manera es fundamental y es muy agradable. Pues para mí eso fue una motivación. Y además después de bachelard seguía con Popper en el mismo curso. Entonces, yo creo que es muy llamativo. Bueno, muy bien. El tema… Ah, bueno. Y entonces decía que retomaba pues entonces mis agradecimientos al profesor José López Era. Igualmente al profesor José Alberto Naranjo, que también fue mi profesor, al cual le tengo pues un gran respeto y agradecimiento por toda esta formación. La concepción del conocimiento de bachelard, lo que escribe bachelard era como era él. Es decir, él escribía de todo y le disparaba todo. Es decir, no era una persona que estuviera únicamente dedicada a su qué hacer y a sus preocupaciones intelectuales en el área, en las distintas áreas de las que ya había mencionado cosas, sino que al mismo tiempo era… eso se reflejaba en su vida, en la forma de ser de él. Es un tipo que permanentemente estaba preocupado por distintas áreas de trabajo y de manera, no sé, paralela era, multiparalela, con pensamientos simultáneos. Ahorita, más adelante vamos a mostrar un poco sobre la producción de los textos de bachelard, los trabajos que el hombre planteó y que hizo. Y llama la atención la gran capacidad de producción literaria que tenía, y filosófica, la producción tan alta que tenía bachelard. Y no solamente eso, hay otro tema importante y es que, pues mírenlas, yo seguramente ustedes a lo largo de este curso, de este semestre, las diferentes conferencias han tenido pues acercamientos a la imagen, a las referencias sobre bachelard. Pero si ustedes miran y si buscan la literatura, todas las fotos de bachelard son muy parecidas. Ustedes las fotos de un viejito caminando, un viejito barbado caminando por ahí o sentado estudiando. Pero siempre la imagen de un señor mayor. Ese es otro tema que también quisiera compartir con ustedes. Era un señor mayor. Es decir, él nunca fue un niño precoz. Él nunca fue un chico joven que se dedicó desde niño y desde jovencito a todas sus producciones. No, 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 no. Este hombre antes de los 40 años no ha hecho nada. Estoy ahí sentado exagerando. Aquí hay algunos datos biográficos que he traído sobre él. Sobre 1880 nació en la zona de la Champaña francesa. Esto es en la zona… Ustedes se ubican en Francia, digamos París centro-norte, al noreste de París hacia Bélgica. Esa es la zona donde el hombre se formó. Y es una persona formada, un tipo que formó sin muchas pretensiones. Es decir, no es que proveniera de una familia altamente formada o con aspiraciones académicas. No, no. Familia absolutamente típica. Es decir, campesina incluso. Los padres eran dependientes de una tienda. Estaban en una tienda. Tenían periódicos. Las personas que se formaban en la época, pensamos en el París, perdón, en la Francia del siglo XIX era la Francia rural, realmente. Había una Francia ilustrada en el París y en el centro de la capital, pero era un país rural. De hecho, la Europa era muy rural. Y lo que se pretendía y lo que se esperaba de una persona que se formara en esa zona, perdón, en ese momento, en ese sitio, era que se formara como una persona que pudiera servir al mundo de una manera adecuada. Es decir, que se formara en su escuela primaria, eso ya era un logro, y que lograra tener un trabajo sin muchas más pretensiones que esas. Y yo creo que eso era lo que se esperaba de él y quizás lo que él mismo esperaba, formarse. Terminó de hecho sus estudios básicos y lo que hacía cualquier persona en su momento era buscar un trabajo. Y él encontró un trabajo como trabajador en la oficina de correo, ¿cierto? Es un trabajo normal, un trabajo típico, un trabajo muy propio de alguien, un trabajo muy digno. Pero era lo que la gente esperaba, ¿cierto? O sea, la gente esperaba que, o por lo menos su familia esperaba que una persona que se formara en la escuela secundaria, trabajara como, pues de alguna manera tuviera su sueldo, pudiera conformar una familia. Entonces, a los veintitantos años, el hombre terminó su escuela, pues por lo menos estudios secundarios, antes de los veinte años, y trabajó en los correos. Es decir, hasta el año 1906, o sea, tenía veintidós años. A los veintidós años, mucha gente es profesional. Bueno, él terminó, trabajaba en correos y se fue a París un poco más, o sea, ya estamos hablando de los veintitrés, veinticuatro años. Y empezó a estudiar, pues ya un poco de su formación. Mientras trabajaba, pues pensó que él se podía formar como maestro. Entonces, pensando como maestro, se metió a trabajar en la escuela de matemáticas hasta el año 1912. En 1912, estamos hablando que es una persona que tiene veintiocho años. Veintiocho años, trabajando a los veintiocho años en formarse como maestro para poder volver a su pueblo a enseñarle en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Es decir, para reintegrarse a su condición. Recordemos el entorno, 1912, 13, 14, la guerra, la gran guerra. Entonces, pues una persona normal que trabaja o que se forma en las condiciones donde el país va a entrar a la guerra, entra a la guerra, entonces a él lo llamaron al ejército. Lo llamaron y, pues él estaba incluso pensando, en 1914 ya es una persona de 30 años, ¿no? Estaba pensando que podría formarse como ingeniero, pues ya después de que él hace sus cursos de matemáticas, él piensa que podría formarse como ingeniero. Sin embargo, no lo logra porque las condiciones del entorno no lo permiten, entonces termina, matculan la guerra. En ese mismo año él se casó. Bueno, yo creo que, yo no sé si ustedes, durante todas estas charlas han hecho énfasis estas partes biográficas, pero lo quería hacer para contextualizarlo un poco. Entonces, eso es, pues la gente, recuerden ustedes lo que estaba pasando en ese momento, la guerra, la guerra en 1914, pues la declaración de guerra, creo que tomó mucha gente desprevenida. De hecho, la gente pensó que la guerra era un ejercicio que iba a durar un poquito, ¿no? Es una cosa que rápidamente se iba a acabar. Nadie pensó que eso pudiera escalarse, ni nadie pensó que eso pudiera tener la crueldad que tuvo. De hecho, ese mismo año de la guerra él se casó, y yo creo que nunca dejó de pensar en lo que él pretendía hacer, era volver a ser un maestro de escuela. La guerra fue más cruel de lo que la gente pensó. De hecho, la gente, pues nunca se pensó en toda la tragedia que eso significaría, no solamente para Europa y no para el mundo, y la gran cantidad de víctimas y pérdidas humanas que hubo en esa guerra, precisamente por la crueldad misma del episodio. No hay muchas noticias, no hay muchas noticias de bachillerato durante la guerra, lo que sí se sabe fue que cuando terminó la guerra, él terminó su formación como maestro y volvió a su pueblo a ser profesor de física y química, profesor de bachillerato de comunicación. 1900, la década del 20, él ya entonces, siendo profesor, vuelve o al concepto de formarse, entonces él, seguramente por sus inclinaciones, motivaciones, por su experiencia, incluso por su ser mismo, entonces él ingresa a la Sorbona y hacia 1927 termina su doctorado. O sea, estamos hablando de 1927, es un tipo que tiene cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años. Digamos que el líder del área de trabajo era Abel Rey, Abel Rey era, digamos, como el líder de estas ciencias hipestimológicas donde él empezó a incursionar y pues de hecho lo tomó como su tutor, su mentorizado, digámoslo así. Entonces, él le dirigió la tesis doctoral, terminó la tesis doctoral, le fue bien, seguramente no hay muchas noticias, pero tuvo un texto, más adelante vemos, hoy vemos el texto que lo produjo como resultado de esa tesis doctoral, que fue importante en todo el desarrollo, digamos, posterior y todo el aporte posterior que hizo bachelar al estudio, a la epistemología y al conocimiento de la investigación científica. Hacia 1930 ya el hombre asumió su tarea de formación, es un tipo ya cercano a los 50 años, cuarenta y muchos, y entre el treinta y el cuarenta pues trabajó en Dijon, en el tema de la, en la facultad de letras. Y yo creo que ahí es, yo creo que es uno de los momentos claves, esa década entre el treinta y el cuarenta es uno de los momentos clave en lo que después llegaría a ser pues la época más brillante, porque entre el momento treinta y el momento cuarenta quizás son los trabajos, digamos, más importantes en cuanto a los, en todas esas áreas de conocimiento que planteó, que planteó. Pues bien, cuando se murió, cuando se murió Abel Rey, bueno, se murió no, cuando él dejó la cátedra Abel Rey, a quien recomendó fue bachelar. Entre, o sea, entre 1930 y 1940 trabajó en Dijon y en 1940 le ofrecieron la cátedra que había dejado Abel Rey en la Sorbona, entonces él fue a la Sorbona a trabajar. Y eso sí, pues fue la de momento ya quizás más cumbre, digamos, su desarrollo. Él trabajó hasta el año cincuenta y cuatro en la Sorbona, ya pues el año cincuenta y cuatro es un tipo que tiene setenta años, o sea, entre el cuarenta y el cincuenta y cuatro fue profesor en la Sorbona y ya tiene setenta años. Ya termina pues su formación ahí, yo creo que era época obligatoria de terminación, sin embargo trabajó un año más como profesor en el curso del cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco y en el año de sentido ya sí murió. O sea, se murió de setenta y ocho años. Las imágenes que nosotros tenemos de Abel Rey son las imágenes de, ya como profesor de la Sorbona, o sea, desde 1940 para acá. Desde antes no hay muchas imágenes, no hay mucha historia, lo que se lo ha logrado reconstruir. Pero entonces, ¿a qué voy aquí? ¿A dónde voy aquí? Que no era un joven, no era un jovencito produciendo, era una persona mayor. Una persona mayor pensando y desarrollando su trabajo. Él enviudó hacia 1920, o sea, él se casó en el 14 y enviudó en el 20 tal vez. Y nunca se volvió, ni se volvió a casar, no hay muchas historias. Y su hija, Susana, fue la persona que lo acompañó durante el resto de su vida. Digamos que fue su apoyo de todo tipo, personal y moral, y con quien siempre tuvo una muy buena relación que le permitió desarrollar su trabajo. Aquí he hecho una revisión de los trabajos de Bachelard, pues algunos, bueno, todos realmente, hice una revisión amplia de las obras de Bachelard. Y como ven ustedes, bueno, la primera obra es una obra del año 27, que es la tesis doctoral, ¿cierto? De ahí para adelante. Y como ven ustedes, año a año, incluso años de mucha proliferación, de mucha fecundidad, el hombre muy fecundo desde el punto de vista de producción. En el 28, 29, 30, el año 32, 33, 34, ahí empiezan una serie de trabajos que son muy, que van a generar una huella importante. Y sobre esto yo quisiera llamar la atención y es que, como ustedes ven, los nombres, bueno, no los nombres, están en francés, los títulos originales de los textos. Pero si ustedes miran los nombres de los textos, hay mucha repetición en las palabras, hay mucha repetición en los nombres, hay mucha repetición en las, digamos, en las ideas. Entonces, la gente, pues no voy a pensar, este señor es que me he repetido, ¿qué? Pues claro que tiene que haber repetido, pues es que se está haciendo su obra. Esta semana leía un artículo que salió sobre la última película de Woody Allen. Y entonces había un crítico, el crítico del tiempo decía que se veía en Woody Allen una persona repetida, porque siempre volvía a los mismos temas. ¿Qué otra cosa puede uno esperar de un autor? Que siempre esté sobre los mismos temas trabajando, ¿cierto? O sea, la manera es que, ¿cómo lo hace? ¿Cierto? ¿Cómo esté revisándolo? ¿Cómo esté mirándolo? Exactamente lo mismo decían de esta semana, bueno, hace un par de semanas, salió el último disco de David Gilbert, que es el guitarrista Pink Floyd. Y entonces hacía una referencia a que cuando usted estaba escuchando ese último disco, si usted cerrara los ojos, usted parecería que estaba escuchando a Pink Floyd, no estaba escuchando a David Wilmore. Entonces decía, pues claro, es que ese es un autor que está mostrando su trabajo. O sea, él vuelve, vuelve, retoma, busca. Yo creo que esa es la clave aquí. Y la clave no solamente en Bachelard, sino en muchos de los pensadores y en muchos de los autores que están generando conocimiento. Entonces, es volver sobre los temas. Volver sobre los temas y traer sobre los temas. Bien, hacia el año 1949 está, pues digamos, el texto que nos convoca para hoy, que es el racionalismo aplicado. Es el tema que quizás, pues digamos, no es la obra cumbre, diría yo, en términos de toda su producción. Hay discrepancias sobre el tema. Quizás el materialismo racional del año 53 quizás pueda ser una obra ya, pues, en todo su apogeo, pero es que está en plena madurez de producción. Hay, después de su muerte, algunos documentos publicados. Incluso hasta los años 80 hay revisiones de sus textos y de su trabajo publicado. Eso llama la atención porque no es un pensador terminado, ¿cierto? No es un pensador que ya está completamente agotado. Es un pensador sobre el que se sigue yendo, es un pensador sobre el que se sigue trabajando, sobre el que se sigue discutiendo. Entonces, ¿qué otro ejemplo que el ejercicio que estamos haciendo aquí durante todo este semestre? Bien, yo he traído el racionalismo aplicado, pues, que es el texto que yo tengo. Es un texto, creo que es el mismo que tenemos aquí. En español se publicó por la editorial PAI 2. Es un, como les decía, es un texto del año 49. Pero esta es una versión del año 78 que nos llegó aquí a nosotros en una impresión, una edición del año 78, perdón, publicado en Argentina. Yo, es el que siempre he visto, el que siempre he conocido. Este lo agradezco al profesor José que tuvo la deferencia de regalármelo. Un par de comentarios respecto, ya decía, pues, que entonces el materialismo racional quizás es uno de los textos clave en el desarrollo de la filosofía de Bachelard. Hay un planteamiento que para nosotros va a ser importante, por lo menos que retomaré un poco más adelante, y es el del tema del debate de empirismo-racionalismo, ¿cierto? Esa es una de las claves. Y cuando vamos a hablar del racionalismo aplicado, pues, vamos a ir a ese debate, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que, lo que vamos a ver también, es que él combate ese concepto de racionalismo o ese concepto de empirismo cuando se entienden cada uno de ellos por separado. Es decir, el planteamiento de entenderlos de manera separada es quizás lo que él más combate. Entonces, el materialismo racional, que es un poco la propuesta que él hace, basado después de haber trabajado el racionalismo aplicado, es quizás el fundamento de su desarrollo de conocimiento y de su aproximación al mundo, de la investigación científica. Y es que es la dualidad, es la búsqueda y es el punto de partida y el punto de quiebre. Es un combatiente absoluto de los extremos de empirismo-racionalismo. Él es un, digamos, un instigador, un invitador al concepto de la discusión conjunta y el desarrollo conjunto, el cuestionamiento permanente entre esos extremos. Digamos que es el planteamiento del materialismo racional. Y en el racionalismo aplicado, que es el que plantea Bachelard, él lo que hace es que de alguna manera empieza a fundamentar eso. Él ya había hablado del tema de los obstáculos, que ustedes seguramente han trabajado básicamente acá. Pero entonces el concepto es el conocimiento común versus el conocimiento científico, el racionalismo-empirismo, los extremos en los cuales se va a mover y entre los cuales se va a desarrollar su trabajo. Entonces, vamos a meternos al tema del racionalismo aplicado. Yo, pues, quise traer ahí el contenido del libro, eso es lo que plantea Bachelard en su documento. Ese es un libro de diez capítulos y muchos, incluso dentro de los mismos capítulos, hay conceptos que van y vienen, lo que decía ahora. El concepto va, el concepto viene, sobre el concepto se discute, sobre el mismo concepto se hace la discusión en varias oportunidades y con diferentes ejemplos. Digamos, esos son los capítulos de los cuales va trabajando. Él va haciendo el planteamiento general sobre lo que entiende sobre el racionalismo aplicado y finalmente él llega a un concepto que es el que llama los racionalismos regionales y dentro de esos racionalismos regionales él se centra ahí en uno de ellos, que es el racionalismo eléctrico, entendiendo o mirándolo bajo la perspectiva de la física en el mundo de la teoría de campos electromagnéticos. Hace una discusión sobre el racionalismo mecánico y el mecanicismo y una aplicación sobre la piezoelectricidad, el concepto de piezoelectricidad. Eso es, pues, digamos, un poco el planteamiento que hace Bachelard. Basado, pues, en todo esto que hemos aquí ilumbrado, esa vista general sobre el tema, yo tengo aquí un pequeño texto, no es muy largo, por no aburrirlos, pero es la manera en la que yo quisiera ser un poco más claro sobre Bachelard y sobre el racionalismo aplicado, un poco para que lo podamos entender más fácil. Es cierto lo que se plantea en muchos temas, en muchos ambientes, en muchas conversaciones y es la gran dificultad que tiene la lectura de Bachelard, la gran dificultad que tiene el acercarse a los textos de Bachelard. Pero es que Bachelard no es para leer el domingo en la mañana, relajado, ni en la playa al lado de las palmeras, pues, digamos, es como el planteamiento. La lectura de Bachelard no es una lectura fácil, está claro. Pero no significa que es una lectura imposible, ni sea una lectura enredada, no. Lo que hace es que él es reiterativo con los textos, con la lectura. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a leer y releer, y uno tiene que estar dispuesto a escuchar, incluso a hablar cuando habla entre líneas, porque habla entre líneas. Digamos que esa es mi lectura. Entonces, para, digamos, reforzar este tema, pues, tengo un pequeño texto aquí sobre él, tanto sobre Bachelard como el texto del racionalismo aplicado. Hay una frase inicial que dice, también tomado de su texto, dice, El espíritu científico es esencialmente una rectificación del saber. El conocimiento científico juzga su pasado y lo condena. Su estructura es la conciencia plena de sus errores históricos. Científicamente, se piensa en lo verdadero como rectificación histórica de un largo proceso de error. Se piensa en el fenómeno científico como la rectificación de la ilusión común y primera. Yo quise empezar ahí este texto con este, con esta pequeña nota, con esta pequeña cita, porque vuelvo e insisto, ese es Bachelard, el mirar para atrás y el mirar para adelante, el mirar arriba, el mirar abajo, el ir y volver. Y es que uno no tiene certezas. En este mundo de investigación científica uno no tiene certezas. Uno lo que tiene es un montón de dudas. Uno, pues yo no sé cómo son las cosas. Yo tengo, y lo comparto lo que pasa en nuestro grupo de trabajo. Yo tengo un grupo de trabajo que está centrado en el área de beneficio minerales. O sea, cogemos las rocas y las transformamos por alta temperatura. Mi especialidad es el mundo de la alta temperatura y la transformación de procesos o la realización de procesos de alta temperatura. Entonces, me gusta una cosa que se llama pirometalurgia. Y dentro de ese mundo hay un mundo que se llama los materiales cerámicos. Y hay otro mundo que se llama el cemento. Entonces, con nuestro grupo de trabajo, en este mundo de trabajo, hacemos proyectos de investigación con estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado. Y entonces, cuando nos reunimos, nosotros nos reunimos en un seminario. Y en ese seminario, yo lo único que hago es, dame vueltas. A mí la vida me da vueltas porque es que todos los días encontramos una sorpresa distinta. Todos los días encontramos una respuesta distinta. Porque entonces los chicos van exponiendo su trabajo. Y resulta que lo que expuso un chico hoy, al mes, que tiene que volver a exponer, cambió completamente su panorama. Pero no había dicho esto. Ah, sí, sí, profe, pero es que resulta que cuando empezamos a ver, yo empecé a revisar y me dio otra cosa. Precisamente a eso hace referencia este tema que estamos hablando. Hay que mirar atrás. Uno mira el pasado y derrotar el pasado. Es decir, pero en función de construir. Estamos construyendo un conocimiento. Estamos generando una idea. Y resulta que esa idea no es que está terminada. Uno siempre la está construyendo. Uno siempre está sobre ella desarrollando cosas. Uno sobre ella siempre está creando y está pensando. Uno sobre ella siempre está haciendo. Entonces no hay conocimiento finalizado. Esa es quizás un poco la línea. El fenómeno científico como rectificación de la ilusión común y primera. O sea, siempre es la rectificación. Entonces, planteo sobre Bachelard. Permítame iniciar este pequeño ensayo dedicado al poco coqueto y a veces gélido saber de la teoría epistemológica. Con unas cuantas líneas escritas bajo la sombra que el fresco poético nos brinda. Además, basta recordar que de las múltiples áreas abarcadas por Bachelard, un ramo importante constituye la imaginación poética. Y de ahí este punto de partida, sin llamar la atención al respecto. Como les decía, a veces leer Bachelard no es tan fácil y escuchar sobre él tampoco es tan fácil. Entonces, me disculpo que me tengan que escuchar aquí unas cuantas letras. Lo que pasa es que para que no sea así como muy árido, vamos comentando. Voy a ir comentando un poco lo que vamos diciendo. Estaba mirando las bibliográficas y entonces me encontré con un profesor peruano que se llamaba, de apellido Salazar, Salazar Bondi. Y entonces él decía, tuve el privilegio de conocerlo, Bachelard, a principios de los años 50, cuando estaba en el apogeo de su carrera como pensador, profesor universitario y escritor. Recuerdo con profunda simpatía su inconfundible figura de sabio desaliñado, con algo de profeta, melena alborotada y una gran barba a lo Mars, remontando ensimismado la Rue de Montaigne. Ese es un comentario que me llama mucho la atención, sobre todo por la manera en la que se refiere, digamos, cariñosamente a Bachelard. Que siempre hemos visto a Bachelard como un señor desde la perspectiva epistemológica y no como un señor, como un profesor, que estaba seguramente con sus cabezas puestas en un montón de cosas. Sin haber demostrado precocidad alguna al interior del mundo intelectual, ello debido a su trabajo como empleado de correos que desempañó durante más de 10 años y que lo sustrajo de los menesteres del pensar, Bachelard se exige con una descollante decepción en los tiempos en que vivió, estos mismos tiempos a los que Ortega y Gasset denominó el bizantinismo cultural y en la que su obra representa uno de los pocos casos de auténtica creación filosófica en un campo que como el de la filosofía de la ciencia, se caracterizó por su exégesis y su análisis. Labor que le valió la conducción del seminario del Instituto de la Historia y Filosofía de la Ciencia en la Sorbona. Ya lo habíamos comentado, pues básicamente que no era una persona, precisamente el jovencito precoz que estaba aportando el conocimiento, sino que era una persona bastante madura cuando empezó a desarrollar su trabajo. Es conocido el denominado estilo filosófico rural, esa palabra se la demos a él, o sea, él mismo usó esa palabra del conocimiento rural, con el que se califica su producción intelectual, pero no se encontrarán en ella textos enjutos, huérfanos de toda savia espiritual, desgraciadamente tan frecuentes en la literatura epistemológica y no necesariamente en beneficio de la claridad y la precisión de los conceptos. Su proceso siempre vivaz y urgente, salpicada de paradojas y llena de una extraña franqueza polémica. Aunque de difícil acceso a la comprensión, porque ostenta una complejidad que no da cabida a reproche alguno, ya que tiene coherente correlato con la postura que propugna, es decir, la nueva epistemología no cartesiana, de la clave la hablaremos un poco más adelante, como elemento integrante en la formación del racionalismo aplicado. Son dos los ramos principales en los que discurre el interés filosófico de Bachelard. Por ello, se habla acertadamente de un dualismo, porque Bachelard ha estudiado, con una penetración y una sensibilidad raramente igualadas en la filosofía de nuestros días, la amplia gama de la experiencia y la imaginación creadora. Y paralelamente, como es sabido, se interesó por la filosofía de la ciencia, ofreciendo en esta área temática aportaciones igualmente originales y de enorme fecundidad teórica. El trabajo de Bachelard en términos de la poética, de la naturaleza, es tanto como tan importante y tan fundamental en el entendimiento de su obra de la filosofía de la ciencia. Pero no solamente eso, sino que es complementario. Es decir, no solamente es que es un desarrollo muy clave dentro de su concepto de aporte al conocimiento, del mundo de la poética, del mundo de la filosofía de la ciencia, sino que al mismo tiempo va de la mano. Es decir, entender el conocimiento científico requiere de la observación cuidadosa, cariñosa, respetuosa del entorno natural. Es decir, no es de otra manera en la que se puede llegar al conocimiento científico, sino con conocimiento cariñoso, respetuoso, amable y de alguna manera con, digamos, acercamiento poético. Entonces, la pregunta es cuál es el nexo entre estos dos territorios en teoría y en principio tan dispares, como tan lejanos uno del otro. ¿Cuál es la razón? Porque un alturado tratamiento de estas regiones teóricas de gran contraste demanda de un espíritu atento, capaz de discernir entre las categorías aplicables a cada objeto, tanto a los fenómenos de la naturaleza en cuanto a hechos científicos en la realidad. Es decir, ese es el punto de partida ahí, es que podemos entender, pues vamos a trabajar a bachelar en la medida de su rigurosidad en ambos líneas. Una atrevida tentativa de solución, quizá provista de insolencia, nos alcanza para afirmar el cargado psicologismo del que está impregnada la obra de bachelar, abocada en la conjunción, no sabemos hasta qué punto justificada de la imaginación poética como proceso de creación y la filosofía de la ciencia como resultado de la creación. Es decir, usted para poder crear tiene que acercarse a la naturaleza, para poder entender la naturaleza hay que acercarse de manera cariñosa. Digamos, es por lo menos mi aproximación, es lo que no ve este tema. Además de la génesis, es decir, la etapa inicial, el acto de concebir o de inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. A pesar de las ya referidas a casidad para aplicar las categorías apropiadas de cada objeto de pensamiento dual, logran filtrarse de modo sutil consideraciones ajenas al campo epistemológico. Sin embargo, la dilucidación de este tema corresponde a otras sedes. Ahora es pertinente exponer la novedad epistemológica que concita nuestra atención. Es decir, la novedad epistemológica del que realmente se conoce o del que realmente nos interesa plantear es esto que llamamos entonces racionalismo aplicado. Digamos que ese es el gran aporte en esta obra que estamos discutiendo hoy. El racionalismo aplicado entonces podemos plantear como el método científico puede ser engañoso por falta de ruptura. Se debe analizar las relaciones para descubrir el objeto. Esa ruptura epistemológica espontánea es gracias al racionalismo. Aún la operación básica de observación puede no ser pertinente ni significante. Aún cuando se verifica o se desmienta la hipótesis, hay que intensificar la dialéctica de la razón y la experiencia de la teoría. La mayor parte de los progresos en la formulación de nuevas leyes resultan de la construcción de teorías que pueden explicar las leyes antiguas. La hipótesis debería ser síntesis. El racionalismo aplicado es el punto central del idealismo y realismo. Siendo el único capaz de reestablecer la verdad de la práctica científica. El intucionismo es la verdad del positivismo porque expone lo que éste tiende a disimular bajo el refinamiento tecnológico. Siempre hemos planteado en ciencia, yo trabajo específicamente en ciencia de materiales, mi mundo es materiales y esos materiales las rocas. La roca está en la naturaleza. A mí me tocaba pensar en el tema de obtención de oro, por ejemplo. Y entonces, ¿dónde está el oro? Yo no solamente tengo que verlo. O sea, yo no solamente tengo que ir a ver el tema del oro. ¿Dónde estaba? Yo también tengo que buscar regularidades. Entonces, yo también tengo que mirar la naturaleza. Tengo que mirar la caracterización de las rocas. Tengo que estudiar las rocas. Tengo que pensar en las rocas. Entonces, yo no solamente me dedico a observar. Sí, es muy importante observar. Pero es que ya además de eso, tengo que pensar en por qué esa roca está ahí. Cómo fue la mineralización de ese oro. Por qué llegó ahí. En qué condiciones llegó ahí. O sea, tengo que tratar de explicar la razón de lo que pasó. Es decir, no solamente es ir y tomar muestras. Y después ir a aplicar la fórmula de cocina. La receta de cocina. No, no, yo tengo que pensar en la génesis del depósito. Yo tengo que buscar las razones por las cuales ese depósito se formó ahí. Yo tengo que pensar en las condiciones bajo las cuales la mineralogía es esa y no otra. ¿Cuáles son las minerales acompañantes? ¿Cuáles son las minerales que eso tiene? Estoy pensando sobre el tema. Ojo, vi y pensé. Pero no solamente eso. Hasta ahí no me puedo quedar. Yo además de eso, tengo que tratar de predecir lo que viene. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Es decir, si yo aquí me encontré… Porque es que los conceptos de explotación de minerales no son rígidos, no son únicos. Es decir, yo no puedo aplicar recetas de cocina, aunque la gente lo hace. La gente saca oro en Segovia y ahí se hacen la misma condición y aplican la receta de cocina en Buriticaja. Pues lo hacemos. Eso se hace. ¿Sinica que estaba bien hecho? Es decir, yo lo que estoy retomando de bachelar y por eso digo que tanto como profesional técnico, como profesor del tema, estoy aplicando el concepto del racionalismo aplicado. Es decir, me estoy volviendo un racionalista aplicado en el sentido de que yo mire la roca, entienda la roca. Más que la roca es la mineralización. Es decir, asumo teorías respecto a cómo es que los fluidos magmáticos llegaron a ocupar los espacios que están ocupando. ¿Cómo llegó eso ahí? Y no solamente eso, tengo que tratar después de predecir. Si yo hago un túnel por allí, ¿a dónde llego? Es que yo no tengo una bolita mágica. Es decir, yo no tengo una bola. Yo simplemente lo que tengo ahí es un racionalismo. Estoy tratando de llegar a una condición que después me muestra que es exitosa. Ah, mucha gente hace eso sin pensar que está hablando de bachelar. Ah, claro. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que yo puedo entender el fenómeno si aplico el racionalismo aplicado. Suena redundante, pero así es. Es decir, voy al tema. Entonces, eso es lo que está planteando bachelar. Es la dualidad, es el racionalismo aplicado. Ya lo vamos a ver en un esquema que él plantea en el texto un poco más ampliamente. El racionalismo, que incluye la filosofía y la teoría, es el campo de la interpretación y la razón. Por otro lado, el realismo ofrece al racionalismo el material necesario para sus interpretaciones. Limitarse a permanecer en un plano ingenuo e intuitivo, el nivel experimental, a la hora de captar hechos nuevos, es condenar la comprensión científica al estancamiento. No puedes llegar a saber, no puedes llegar a saber lo que está haciendo. Del mismo modo, si se exagera la importancia del aspecto racionalista, quizás incluso asegurando que, en definitiva, la ciencia no es más que el reflejo de un sistema filosófico subyacente. Puede producirse un idealismo igualmente estéril. Por consiguiente, para Bachelard, ser científico es no dar prioridad ni al pensamiento ni a la realidad, sino reconocer el nexo inestricable entre ambos. Bachelard capta lo que está en juego en esta frase memorable, comillas. La experimentación debe dejar paso al argumento y el argumento debe recurrir a la experimentación, cierro comillas. Todos los escritos de Bachelard sobre el carácter de la ciencia se rigen por ese principio. Con su formación científica y filosófica, Bachelard era un ejemplo de la posición que intentó defender en su obra. Como es de prever, un libro como El racionalismo aplicado, pretende demostrar la base teórica de distintos tipos de experimentación. Un racionalismo profundo es siempre un racionalismo aplicado, que aprende de la realidad. Pero eso no es todo. Bachelard está también de acuerdo en que el empirista puede aprender del teórico aspectos de la realidad, como cuando ocurre con Einstein. La teoría se desarrolla antes que su correlato experimental. La teoría lo necesita para confirmarse. Con la importancia que daba la epistemología, Bachelard reunió ciencia y filosofía de una forma raramente vista hasta entonces. Las ciencias humanas y naturales hallan verdaderamente aquí su intermediario, en el hombre que al final acaba por escribir una poética de la ciencia. Entonces ahí vamos, digamos, ese es el centro. Todo lo que vamos a decir a continuación está planteado en ese párrafo. Ese es el párrafo quizás donde está centrado todo el concepto del texto del racionalismo aplicado de Bachelard. En nuestro ámbito, digamos que he tenido la fortuna de moverme en ámbitos empresariales y en ámbitos académicos. Entonces, cuando estamos trabajando en ámbitos empresariales, lo tengo en mi memoria que cuando estaba… Yo trabajaba en una fábrica de cemento, en una fábrica de cemento, entonces nos decía el jefe, vea, aquí no me vengan con cuentos, el mejor geólogo que yo tengo aquí, se llama un bulldozer, así de claro. El mejor geólogo que tenía es el bulldozer, porque él decía, no es que el bulldozer me abre, entonces yo ahí tengo todo, yo no tengo… no hay dos más, ¿cierto? Esto hay que pensar en nada. Esa es una posición, ¿cierto? Y él llevaba 40 años trabajando en la mina, entonces como él trabajaba tanto tiempo ahí, pues él era el que tenía el control y decía, nunca me he equivocado. ¿De acuerdo? Esa era su posición, una posición absolutamente experimental. Es decir, él planteaba el concepto experimental y ahí se planteaba. Y los demás éramos ingenieros que dependíamos de él, entonces nos tocaba ahí como acercarnos a él y entonces uno no le comía el cuento, pero entonces era el que mandaba y además era muy bravo, bueno, todas las cosas pasaban ahí, complicado. Pero esa era su posición y era exitoso porque en su manera estuvo 40 años trabajando ahí, entonces él iba bien, él manejaba esa empresa así toda la vida y pues supongo que para los jefes o los dueños de la empresa, pues él era una persona exitosa, entonces nunca lo removieron. Los demás éramos los otros que estábamos ahí, éramos jóvenes ingenieros que estábamos llegando al tema. Pero también me he encontrado la otra mirada del concepto y es yo soy profesor de ingeniería de minas y siendo profesor de ingeniería de minas me he encontrado posiciones tan radicales como que lo único que vale es la aproximación científica o la aproximación teórica al problema y entonces no hablamos, ¿de acuerdo? No hablamos, es un reflejo constante sobre el tema. El racionalismo aplicado es precisamente el tratar de juntar estas posiciones porque lo que estamos planteando, estoy hablando desde mi mirada, estoy hablando desde mi perspectiva, obviamente estoy tratando de entender a Bachelard y creo que eso me ha permitido funcionar en mi desempeño primero como ingeniero de campo y después ahora como profesor del área de ingeniería de minas. Es posible encontrar una conjunción entre los aspectos absolutamente experimentales y absolutamente teóricos. Eso es el racionalismo aplicado, bajo mi perspectiva. Realizar una explicación de la denominada novedad epistemológica, o sea, esto que llamamos racionalismo aplicado, requiere del concurso previo de enunciados, cuya presencia se percibirá a primera impresión como aislados. Sin embargo, su interconexión se aprecia plenamente en un marco dinámico posible de vislumbrar al final de la explicación, cuyo producto resulta ser entonces eso que llamamos racionalismo aplicado. El desarrollo alcanzado por el conocimiento objetivo de su devenir histórico no deriva de la creciente acumulación de información sobre la realidad, es decir, que al interior de la historia de la ciencia los progresos de ésta no son el resultado de un proceso lineal e inalterable, por el contrario, se afirma la existencia de perpetuar discontinuidades dialécticas, fracturas, rupturas, que generan estadios alejados cada vez más del saber vulgar, que vendría de ser producto de la intuición primera. Así se manifiesta el nuevo espíritu científico capaz de colisionar con el sentido común. El pensamiento de Bachelard, en tanto que no se puede decir correctamente que el mundo newtoniano prefigura en sus grandes líneas el mundo hisseniano. Solo después de haberse instalado directamente en el pensamiento relativista, se llegue a encontrar en los cálculos astronómicos de la relatividad, mediante mutilaciones y abandonos, los resultados numéricos proporcionados por la astronomía newtoniana. Es decir, esta es una discusión pues ya incluso bastante frecuente en muchos ámbitos. Einstein no necesitó a Newton, o rompió con él, es decir, él rompió, hizo una ruptura, hizo una discontinuidad en el conocimiento, claro, hay un salto, un salto cuántico, no hay función lineal, o sea, cuando uno estudia el concepto no hay función lineal, hay ruptura. Lo que pasa es que se dio en cuenta que si encontramos los espacios de validación, cada uno encuentra su mundo y su momento. Yo creo que eso es clave a la hora de discernir el conocimiento. Usted logra romper en la medida en que pues no hay una línea continua, es que usted no necesita línea continua. Eso lo discutimos también en la formación, cuando usted está formando. Cuando usted está estudiando su pregrado, entonces uno está en el pregrado, entonces le dice, primero usted tiene que ver el primer semestre, segundo usted hace prerequisitos, hace correquisitos, entonces uno tiene que hacer una escalita que es continua, entonces uno lo lleva de escalita en escalita. La Facultad de Minas planteó un concepto muy distinto hace tres años con el tema de hacer la formación flexible, entonces se rompieron todo el tema ese de los correquisitos y los prequisitos y eso se armó un chispero ahí, se armó un enredo. Prima de todo, todos los enemigos del mundo, es que usted como va a haber calculado sin haber visto calculo uno, entonces todo el mundo brincó, es que ahí mismo brinca la cosa. Para nada. Es decir, bueno, nosotros estamos acostumbrados a formarnos linealmente, listo, entonces usted terminó su pregrado y es ingeniero, o tenga la profesión que quiera, ¿sí o no? Bien, lo mismo, vamos a hacer la maestría, y entonces lo mismo, usted tiene que ver la materia uno, la materia dos, la materia tres, y con requisitos y entonces prerequisitos y bueno, nosotros hicimos una ruptura, yo no sé si el que la hizo, yo no la hice, pues participé de ella, pero no soy el responsable de esa cosa, aunque si me quieren echar la culpa me la acepto porque me encanta ese modelo. Y es que no tenemos materias obligatorias, hay nada de obligatorio, todo el activo, usted hace lo que le haga, me disculpan la expresión. No, no, es que usted no tiene que ver la materia uno para ver la materia dos, no, usted tiene un problema, resuelva su problema. Y si usted necesita herramientas, busque las herramientas que necesita. Aquí estamos haciendo eso. Lo mismo, los que se matriculaban al doctorado, ah no, y entonces aquí en las universidades, aquí hay un montón de universidades, normalmente la nuestra, hay un montón de ellas, entonces la gente hace un doctorado y le ponen a dar 200 mil materias. Pues, con sentido, sentido. Hay que hacer rupturas, hay que hacer cambios, hay que hacer quiebres. Pues bien, el conocimiento, la adquisición de conocimiento del doctorado no es lineal, eso no es una función continua, eso no es derivable, hablamos en los términos que nos interesan a nosotros, no, eso es una fractura, eso es una ruptura, eso es una discontinuidad, eso es un salto, y decimos un salto cuántico, bien, un salto cuántico, el límite por la derecha es distinto al límite por la izquierda, así estamos utilizando los conceptos matemáticos, no funciona, y hay que tener eso en la cabeza, porque si usted no tiene eso en la cabeza, usted no hay forma doctor, así diga que tenga título doctorado. Eso, por lo menos en mi posición, ¿cierto? Y eso, ahí lo que estamos haciendo es eso, rompiendo, estamos rompiendo, porque para generar conocimiento, que es lo que yo, lo que pretende que haga un estudiante doctorado, rompa, pues bien, para romper, usted no puede tener línea continua, ese es el planteamiento que tenemos acá, ¿de acuerdo? No hay transmisión entre el sistema de Newton y el sistema de Einstein, no se va del primero al segundo juntando conocimientos, extremando las precauciones en las medidas, rectificando ligeramente los principios, es preciso, por el contrario, un esfuerzo de novedad total, es bueno recalcar que la física ha alcanzado los máximos niveles de progreso en la filosofía de la ciencia, en tanto que otras ciencias están a la saga en cuanto a progresos epistemológicos se refiere, además los términos de Bachelard, que Bachelard plantea, en que Bachelard plantea su filosofía, están dados y ejemplificados de acuerdo con los conceptos de la física moderna, él lo hace en términos de la física moderna, yo lo estoy planteando aquí para los temas de doctorado, lo mismo, es decir, usted no se forma en doctorado haciendo primero la maestría, eso no tiene que ver, usted pasa el doctorado si no ha hecho maestría, no tiene que ver, lo que pasa es que como somos tan lineales y uno detrás del otro, uno después de, dos después de uno, si no, no funciona, pues bien, entonces no, si usted no tiene maestría usted no va a entrar aquí, entonces le pone a ver 20 materias, y después de ver las 20 materias haga una investigación por ahí que no hace nada, eso no rompe, eso no rompe, y eso, pues digamos que es el planteamiento básico. Entonces, la idea de la dialéctica del conocimiento humano adopta un papel relevante en el sistema de enunciados diseñados por Bachelard, porque es a partir de las incesantes negaciones entre el estadio anterior y uno posterior que se intenta descubrir la ley que relaciona ambas etapas, ambas creaciones humanas, para poder afirmarse que la estructura mental del científico y la manera de percibir un fenómeno tienen correlación con el estadio en el que se encuentra, el objeto podrá mantenerse inalterable, pero el método de estudio del objeto no, así como el empleo de los instrumentos tampoco, por ejemplo, el sistema newtoniano al estudiar el universo tiene el mismo objeto de estudio que el sistema Einsteiniano, pero como perciben el universo es radicalmente diferente, ello producto de un replanteamiento teórico, Einstein no agregó nada al sistema newtoniano, aquel realizó un esfuerzo de novedad total, entonces surge una pregunta inevitable, la validez de las discontinuidades dialécticas abarca todas las áreas del conocimiento científico, es posible aplicar el mismo esquema a otras áreas de la ciencia, por ejemplo, la física para describir la evolución de otras ciencias, claro, es decir, ahí viene la pregunta, entonces uno dice, es que toda esta aproximación al conocimiento es únicamente para la física, nada, que va, hay unas aproximaciones muy interesantes desde el punto de vista jurídico, o sea, los abogados, yo no soy abogado, nosotros en eso, pero uno podría pensar la ciencia jurídica como una ciencia de rompimiento, pero no la hacemos, es decir, lo que pasa es que este planteamiento es muy atrevido y estamos hablando de un planteamiento de eventos 49, es decir, bueno, digamos que en el desarrollo de la historia de la ciencia es muy poquito tiempo, pero si nosotros no hemos aprendido a que usted no tiene que ir en línea continua y constante, entonces nunca vamos a hacer rupturas para cualquier tipo de ciencia, para cualquier tipo de ciencia, o para cualquier tipo de comportamiento realmente, es que si usted no rompe, no funciona, hasta para la elección de fútbol, hoy que estamos hablando de Colombia, hoy aquí partido de Colombia, una de las cosas que le dicen al técnico de Colombia es que hizo la ruptura, aquí veníamos como con 20 años de maturana, bolillo, todas las cosas, y entonces llegó este hombre y ¡trim! ¡Rompió! ¡Ah! Entonces ya tenemos un equipo de fútbol, ¡ah bueno! Hasta para eso sirve, diría yo, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que son las rupturas, son las rupturas las que permiten el avance, son las rupturas las que permiten el que usted pueda lograr avances significativos en el conocimiento, es que si usted, ¡ah no! es que yo mientras no haga primero y primaria no puedo ir a segundo, así hemos estado pensando, ¿cierto? En el análisis de Bachelard, la ciencia apuesta a un saber que permanece en el nivel del sentido común y se muestra como producto de una manera de ser espiritual que constituye que constituye un no uno del ente humano, una forma emergente que rompe con los modos de vida inmediata, natural y que por apertura de posibilidades da al hombre una finalidad rectora distinta, un insospechado enriquecimiento de funciones y contenidos, una dinamicidad y una libertad en este. Por su parte, en cada estadio la ciencia revolucionaria opuesta a la antigua consuma permanentemente esta ruptura superadora y la profundiza y asegura dando luz a luz más complejos y eficaces resortes dialécticos, es decir, aumentando la capacidad expansiva del espíritu conocente. Sobre el fondo de tales contrastes, la razón científica, la razón humana en general, se nos entrega en su verdadera esencia móvil como capacidad inventiva que vive constituyéndose paso a paso y ampliando sus virtualidades y realizaciones en permanente polémica consigo mismo. Entonces, no hay que rehuirle a la polémica, no hay que rehuirle a la ruptura, no hay que rehuirle a la contrastación y al cuestionamiento. Digamos que ese es quizás el fundamento del racionalismo aplicado, el que usted tenga herramientas para poder tomar los opuestos o poder cuestionar el conocimiento que se tiene. Ojo, no significa destruir, es muy distinto. ¿De acuerdo? No significa que usted no va a respetar o que usted no está teniendo en cuenta la importancia histórica de lo que viene atrás. No, eso está claro. De hecho, Einstein nunca rompió con Newton, es decir, nunca dejó de valorar su trabajo. No, claro, es otra cosa muy distinta a lo que estoy diciendo. Lo que usted dice es que usted tiene que replantear y romper. Y esta razón no es una instancia sobrehumana o antiespiritual, sino un momento constitutivo de la espiritualidad terrena del hombre, que es, como decir, la humanidad del hombre. Así expresa, así expresa, se expresa Bachelard, expresa Bachelard el sentido humano del quehacer científico, demostrándonos que el mundo en el que los hombres impregnan su impronta espiritual no es el naturalmente existente, sino el culturalmente construido. El mismo que se renueva constantemente como producto agónico, o sea, la lucha de la razón humana y que históricamente es, durante el Renacimiento, que la obra y quien la realiza adquieren una importancia nueva. Se les atribuye una significación que antes era propia de la obra divina, el mundo deja de ser creación y se convierte en naturaleza. La obra humana ya no es un servicio determinado por la obediencia a Dios, sino creación. El hombre, que antes era un adorador y servidor, se hace creador. Al contemplar el hombre, el mundo como naturaleza, lo sitúa en sí mismo. Al concebirse él mismo con personalidad, se hace como una propia existencia. En su voluntad de cultura, se propone construir la existencia como obra propia y el nacimiento de este concepto coincide con el de los fundamentos de la ciencia en los tiempos modernos. Ciencia que se constituye por autodestrucción de modo inacabable en aras de la expansión ascendente del espíritu. Esto ha costado mucho y nos cuesta mucho, por ejemplo, en los cursos básicos de nuestro trabajo, los cursos que yo tengo de pregrado, bueno, de pregrado y posgrado. Cuesta mucho, por ejemplo, realizar un trabajo. Hay un curso que yo llevo que se llama metalurgia extractiva y en metalurgia extractiva uno de los puntos de partida, es decir, ¿dónde está la metalurgia extractiva en su día a día? Pues, a los muchachos para que lo busquen, ¿no? Porque, ¿cómo llegan a ese curso, a pensar en ese curso? Entonces, ¿qué día a día? O sea, ¿dónde está la metalurgia extractiva en su día a día? Pensando en los metales, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se sacan? ¿Cuál es el origen? Y cuando eso está de alguna manera racionalizado, ¿cómo hemos pensado en ello? ¿Cómo hemos trabajado en ello? ¿Cómo logramos llegar a ello? Le pregunto, ¿usted qué sería capaz de hacer a partir de una roca? Es decir, venga, todos ustedes han oído hablar de la, no sé, esfalerita. Esfalerita es un sulfuro de zinc que está en la naturaleza, es un mineral, está para en la roca. Y esa es la fuente donde saca el zinc, ¿cierto? El zinc es un metal del cual se produce en el mundo como, no sé, 12 millones de toneladas al año, es un montón de eso. Entonces, la pregunta es, bueno, eso ya está inventado, hay mucha gente que ya lo inventó. ¿Usted cómo, usted a nivel de su trabajo en pregrado, sería capaz de quitarle el azufre al zinc? ¿Usted cómo haría eso? Sin saber nada del tema, pues, ¿usted cómo es capaz de quitarle el azufre al zinc? Quítale eso de ahí. Entonces, eso es una, pues, una revolución. Un muchacho que está en séptimo de mes dice, uy, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué hago? Entonces, lo primero es, pues, eso cuesta mucho. Entonces, los estudiantes dicen, bueno, busca la industria. La industria tiene unos métodos que nosotros no tenemos aquí en la industria, ¿cómo hacemos en la universidad eso? ¿Cómo desbaratamos eso? ¿Cómo somos capaces de romper eso? Entonces, eso al principio cuesta mucho. Ah, pero es que además de azufre tiene otras cosas. Sí, sí, no, la esfalerita tiene hierro porque es que eso viene de la naturaleza y en la naturaleza ¿acaso no atiende el éxito? En la naturaleza eso no está en estantería, eso está para ir regado y además está regado por aquí, está regado por allí, está regado por allí. Y entonces, ¿cómo hago para juntar? Primero de todo, tengo que juntar todo eso. O sea, a lo que está disperso hay que juntarlo. Esos son los que estudian mineralurgia, dicen que se llama concentración, tengo que concentrarlo. Y después de concentrarlo, tengo el material pero yo no tengo 100% de eficiencia, entonces tengo que romperlo. Entonces, ¿cómo rompo eso? Eso es una transformación absoluta, es un cambio absoluto en el pensamiento. Es decir, bueno, ¿y yo cómo hago aquí? ¿Cierto? Porque es que a mí lo que me dicen los libros no es lo que yo tengo en la universidad. Entonces, a los muchachos se les ocurren cosas y empiezan a hacer cosas y todo, siempre funciona, siempre funciona. Al final del semestre los muchachos muestran con mucho orgullo lo que hacen y lo que muestran fundamentalmente es esa ruptura, que es que no están haciendo lo que todo el mundo les dijo que tenían que hacer. Además, porque yo no les digo nada, pues, yo soy así, pues, como escuchando, obviamente apoyando, acompañando y mirando, pero yo no les digo nada. ¿Por qué? Porque es que la ruptura la tienen que hacer. O sea, ¿qué hago yo aquí? Buscar herramientas. Ellos lo que hacen es buscar herramientas y eso es lo que hacen en el conocimiento científico, es buscar las herramientas propias a partir de la ruptura y eso, de alguna manera, es exitoso. Pero, ¿cómo procede la evolución de los conceptos científicos? Bachelard expone este proceso explicando la noción de masa desde el punto, desde el sentido que adopta en la etapa del realismo ingenuo hasta el racionalismo discursivo. En su primera forma, la noción de masa corresponde a una apreciación cuantitativa grosera y como golosa de la realidad. La masa es apreciada con los ojos. Para un niño ávido, el fruto más grande es el mejor, el que habla más claramente de su deseo, el que es objeto sustancial del deseo. La noción de masa concreta el mismo deseo de comer. Pero, aún estamos lejos del objeto porque la primera impresión nos lleva a una frustración cuando está vacío. Luego ocurre una interiorización del concepto de masa en el que identificamos como tal la concentración de bienes. Pero, este paso adelante no es todavía, sin embargo, la ciencia. Nos movemos siempre en el primer nivel de conocimiento. Está lleno de significaciones metafóricas. Al espíritu se libra, el espíritu se libra en él a las fantasías animistas de lo profundo y lo escondido que prometiéndole la posición del objeto lo aleja de él. Una contradicción nuevamente. Aquí también el paso adelante significa la negación de los conceptos provisorios del momento. En verdad, estos conceptos constituyen la barrera que debe vencer el conocimiento para cumplir su función. Bachelard, usando una expresión acuñada por el propósito del psicoanálisis científico que propugna, llama por esto la noción de masa que hemos encontrado aquí, un concepto obstáculo. El siguiente estudio sería el empirismo positivista, en el que se emplean instrumentos de medición para definir la noción de masa. A continuación, el racionalismo clásico, completo y discursivo, son etapas en las que la masa es el producto de un cuerpo de nociones. A mí me pasa también en el curso de ciencia y materiales, en cualquier nivel, pregrado, posgrado, cualquiera. Y es que uno como, uno de los aspectos fundamentales cuando uno estudia ciencia y materiales es entender el concepto de los átomos. Y entonces, cuando nos enseñan los átomos, nos mandan a fabricar estructuras cristalinas, entonces nos mandan a buscar peloticas de ping-pong y pitillos, para uno montar el concepto del sistema cúbico y el sistema cúbico centrado en el cuerpo y el sistema cúbico centrado en la cara. Entonces a uno le pone a construir arbolitas, entonces claro, uno termina construyendo bolitas. Digamos que para las necesidades mismas de resolver el problema de conocimiento en pregrado o pues para lo que uno pretende, pues quizá pueda ser eso válido como un método de aprendizaje o como una búsqueda de que los estudiantes tengan claridad sobre lo que son átomos y la manera como se distribuyen en el espacio. Pues lo peor que podemos hacer. ¿Cierto? Simplemente porque se nos llega a la cabeza que los átomos son esferas. Entonces asumimos que los átomos son bolitas de ping-pong y que los enlaces son pitillos. Ah, sí, haga de cuenta, haga de cuenta. Y cuando uno llega al tema, eso nunca se borra, nunca se le borra. Entonces uno, un muchacho recién terminado la carrera y entonces le plantea uno el enlace iónico o por lo menos cuando vamos a hacer pirometalurgia, es decir, vamos a meterle temperatura, romper las rocas para quitarle el azufre al zinc. Pues, digámoslo de una manera así, ejemplificada. Veo, es como le quitas el azufre al zinc. Ah, es que está pegado ahí como con una tirita ahí. Es decir, cuando usted trata de explicar eso, lo entiende de esa manera. Ah, entonces a usted le queda eso claro. Entonces usted, eso no es capaz de quitarlo de ahí. Ese pitillo usted no lo quita de ahí, es un enredo. Ese es un poco el conocimiento. Entonces, usted empieza a acercarse al conocimiento de muchas maneras, ¿cierto? Pero es que hay que ir y volver, hay que ir y volver, hay que preguntarse qué es eso. El ejercicio de la teoría atómica es muy interesante porque, pues, uno trata de acercarse a los átomos y eso cómo es, pues, es que eso presenta, cómo es que eso existe ahí, qué nebulosa hay ahí, qué aparato, o sea, no hay forma de medir nada. No me voy a meter en esos enredos porque de todos modos tenemos una clase aquí de física atómica y no es lo que quiero. Muy bien, en líneas anteriores señalaba que, aunque el estilo filosófico de Bachelard era rural, dicho por el mismo, y provisto de paradojas, sus explicaciones no discurrían con diafanidad ni simpleza. El motivo está en la postura no cartesiana del actual pensamiento epistemológico. Es bien sabido que la noceología de Descartes funda la validez del conocimiento en la intuición de las nociones simples. La articulación de estas nociones o verdades evidentes en complejos racionales encuentra su garantía científica en la posibilidad de derribar, mediante el análisis, los átomos primigenios del saber. La lección epistemológica del discurso del método se resume entonces en la afirmación de la primacía de la simplicidad y el análisis dentro del conocimiento, que resulta ser lo contrario a la estructura fundamentalmente sintética de la ciencia contemporánea, dentro de la cual las nociones compuestas se muestran huérrimas en los ministerios científicos y esta situación es válida para todas las ciencias evolucionadas y para todas las nociones con las que tales ciencias trabajen, porque las instancias aisladas y autónomas no tienen valor científico pues sólo su complicación y composición les da una función no seológica. No quiero meterme en el mundo de Descartes porque ya es otro cuento, pero por lo menos traerlo a colación porque el pensamiento o el planteamiento del racionalismo aplicado es no cartesiano, yo creo que por lo menos llamar la atención. Bueno, pero aún no llegamos al concepto de racionalismo aplicado desde el planteamiento general del libro el cual emana de las tensiones epistemológicas producidas en la historia del conocimiento objetivo. Tonsiones cuya esquematización las plantea Bachelard en el texto, en el libro, en el primer capítulo del racionalismo aplicado que se llama La filosofía dialogada entonces Bachelard plantea este esquema, ¿cierto? Esquema planteado. Miremoslo inicialmente, ¿cierto? El plantea el racionalismo aplicado como les decía en el centro y hay una serie de conceptos que van hacia arriba y conceptos que van hacia abajo en su planteamiento. En todo el centro está el racionalismo aplicado como un centro de quiebre, como un punto de bisagra, como un punto de coyuntura. Este cuadro diseñado y presentado en su libro El racionalismo aplicado nos muestra la ubicación central del racionalismo aplicado entre las dos fuerzas capitales de la filosofía de la ciencia y en general de la filosofía misma y cuyo propósito encaminase a la armonización del objeto conocible y el espíritu conocente propiciando un diálogo entre estos y relevando el necesario intercambio entre lo racional y lo empírico. Ojo, diálogo, diálogo, conversación, discusión, diálogo generado en una auténtica actividad científica como ya existencia involucra una oposición hacia la distorsionante acentuación de las clásicas tendencias filosóficas en cuyo extremo está el solitario espíritu idealista que busca la razón pura y en el otro extremo la inercia de la razón provocada por la búsqueda de la materia indiferente. De acuerdo, ustedes van a encontrar en los extremos la validación de diferentes corrientes de conocimiento y pensamiento. El racionalismo aplicado vendría a ser el centro a partir del cual se ordenan las demás posiciones epistemológicas hacia la búsqueda del espíritu puro en esta que está en primera instancia en lo que se interpreta sistemáticamente como constitución de ciertas formas como simple equipo de fórmulas adecuadas para informar cualquier experiencia donde se intuye un formalismo. La siguiente fase está formada por un conjunto de convenciones una serie de ideas más o menos cómodas organizados en el claro lenguaje de la matemática que no son más que el esperanto de la razón. La comodidad de las convenciones no les quita su arbitrariedad y el sujeto pensante desarrollará su actividad de acuerdo a esos moldes. La última fase la alcance del idealismo en el que la esencia de los fenómenos no tienen existencia por sí sino por mí. El idealismo es simplemente incompatible con la ciencia contemporánea no hay lugar para él dentro del conocimiento objetivo contemporáneo. Ese es hacia el lado digamos superior. Partiendo de un formalismo matemático llega a unas condiciones de convencionalismo de estructuración de conceptos para finalmente terminar con el concepto idealista. Hacia el otro lado hacia el lado inferior o sea por la parte del otro lado opuesto del racionalismo es la acentuación del otro extremo el que desemboca en el positivismo como primera instancia neutralizante de la actividad racional. El científico positivista dirige su gnosis a los hechos y trata de hallar el orden normativo que lo rige. En el empirismo en cambio el científico se limita a catalogar hechos dispersos función que no lleva a cabo en el realismo pues la anulación del individuo en su dimensión pensante es condición ineluctable para afirmarse en esta tendencia el realismo. Hacer referencia al racionalismo aplicado denominación acuñada por el propio bachelard para indicar su novedad epistemológica quizás provoque una impresión repelente debido a la presencia del vocablo racionalismo que nos recuerda al idealismo creacionista cartesiano en la que la existencia de algo por completo independiente de mí es esencialmente problemática cuestionable no puede en consecuencia ser una primera verdad solo es indubitable en lo que hay lo que hay lo que hay lo hay en relación conmigo dependiendo de mí y para lo que hay en mí muy por el contrario la presencia del vocablo racionalismo reconoce y reafirma la vocación racionalista del trabajo científico porque sin razón sin mediación y trascendencia pasante no hay ciencia para el racionalismo formal no es lo únicamente existente en el plano de la realidad en el que se desenvuelve el producto racional no solo es el teórico sino que tiene la aplicabilidad a lo concreto a la materia objeto que cambia de estatus y deja de ser materia a secas para transformarse en materialismo técnico producto de la fecunda labor científica que a partir de una equilibrada intersección entre materia y razón nos ofrece la armonización del conocimiento objetivo una sinfonía de armonía plena es decir de alguna manera este planteamiento este planteamiento este esquema que está en el primer capítulo del libro o sea el primer capítulo del racionalismo aplicado se pasa ahí todo lo demás en el libro todo el planteamiento del libro está fundamentado en este esquema hasta ahí vamos estamos ahí yo había pensado inicialmente cuando estaba pensando en la charla pasar por todos los capítulos y revisar un poco lo que estaba diciendo aportando bachilar para romper esa aportación epistemológica clave llamada racionalismo aplicado pero ya después me di cuenta que con esto era clave o sea él llegaba ahí y lo que hacía después era completar un poco su presentación pero de una manera muy bella o sea de una manera digamos muy poética entonces vuelve otra vez el tema de la mirada poética del conocimiento científico ya para terminar entonces este texto decía pero aún se puede decir mucho más del pensamiento de bachilar la famosa sentencia de que la letra dice que el conocimiento comienza por la experiencia resulta ser variada por esta otra la experiencia comienza con el conocimiento eso fue la lápida ahí fue bueno se la puso es decir yo no estoy diciendo que no ninguna de las dos no las dos el conocimiento comienza con la experiencia y la experiencia comienza con el conocimiento frase que resume mejor la relación entre el experimentar y el conocer y pone el acento en la constitución de la experiencia objetiva por la ciencia mediante la realización de la razón para ello se torna necesario deshacerse de la confianza cedida a la información brindada por la inmediatez perceptiva la primera impresión y su correlativa formulación nocional es propia del saber vulgar porque para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta si no hubo pregunta no puede haber conocimiento científico nada es espontáneo nada está dado todo se construye el dato primario no es construcción y en todas circunstancias lo inmediato debe ser paso a lo construido un dato es buscado pero no está dado esa búsqueda es el trabajo científico entonces yo creo que a nosotros nos pasa igualmente eso es lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo con los estudiantes de nuestra formación tanto en pregrado postgrado maestría y doctorado que tenemos allí en ingeniería de minas es decir yo trabajo yo soy minero trabajo como ingeniero en minas eso no implica que yo no tenga que estar atento a este tipo de planteamientos generales sobre el conocimiento científico si yo quiero hacer una tesis doctoral tengo que hacer la pregunta pero para poder hacer la pregunta tengo que conocer yo tengo que plantear una hipótesis para poder plantear mis objetivos y yo tengo para poder plantear una metodología tengo que saber cuáles son los objetivos es decir eso va y viene yo voy y vuelvo eso es un pensamiento circular un feedback una alimentación circular yo tenía un profesor cuando estaba en los cursos de planeamiento minero que el hombre decía vea todo con todo y viceversa va y vuelve usted sabe por donde entra usted no sabe a donde sale ¿por qué? porque es que usted no el método científico realmente no es una línea recta usted empezó aquí y terminó allí no, usted empieza a dar vueltas hasta que usted es capaz de formular una pregunta cuando usted es capaz de formular una pregunta de investigación podría plantear una hipótesis pues si plantea si le devuelve la pregunta y cuando usted planteó la hipótesis plantea el objetivo y cuando usted planteó el objetivo le devuelve a la hipótesis le devuelve a la pregunta y cuando usted planteó y ya después de todo esa maraña usted logró decir bueno yo como consigo esto como llego yo a esto entonces usted plantea una metodología y resulta que cuando planteó la metodología le apareció otra pregunta entonces en eso nos pasamos nosotros cuatro años haciendo una tesis doctoral entonces al final a los dos años los muchachos nos quieren matar hay que matar muchachos ¿por qué? porque no hemos resuelto el problema pero es que no no hemos podido plantear el proyecto y llevamos dos años sin poder plantear el proyecto bueno en resumen la ciencia no es plenar la experiencia sino su construcción que se hace de modo ascendente de manera sintética la misma que no se comprendía de modo analítico es decir descomponiendo sus partes digamos que con eso pues de alguna manera trato de plantear los conceptos generales sobre el libro del racionamiento aplicado yo había planteado desarrollar pues una serie de textos de aproximaciones a cada uno de los capítulos finalmente no lo hice me aproximé a cada uno de ellos pero de cada capítulo hice una pequeña o una pequeña reflexión por ejemplo el primer capítulo se llama la filosofía dialogada y este es un texto que plantea Bachelard ahí pues dentro de los tantos documentos partes que están ahí decía así muchos de los problemas de la epistemología las ciencias físicas podrían aclararse si se intuyera la filosofía dialogada entre el formalismo y el positivismo o sea vuelve otra vez aquí vuelve otra vez aquí formalismo y positivismo el formalismo coordinaría con suficiente claridad todos los puntos de vista matemáticos que informan leyes positivas descubiertas por la experiencia científica sin tener la apodicidad del racionalismo el formalismo posee una autonomía lógica yo creo que hay un planteamiento clave en valorar este par de conceptos que tiene ahí hay un el segundo capítulo se llama el racionalismo enseñante y el racionalismo enseñado ahí él da una importancia suprema a ese proceso de aprendizaje de ida y vuelta el proceso a mí el proceso de enseñanza me parece muy bonito yo lo disfruto mucho he estado 18 años de profesor en la universidad y todos los días me sorprendo más todos los días me sorprendo precisamente por este conocimiento por esa por esa posibilidad de conversación entre lado y lado entre el entendimiento enseñante y el enseñado es decir lo que uno recibe permanentemente eso es un continuo aprender vuelvo a la frase a la primera frase de la presentación que hizo el profesor José Lopera y es que usted en ese mundo académico está todos los días encontrando si se prestara atención al racionalismo enseñado se vería que el carácter reductor del internacionalismo no es sino uno de los momentos del proceso precisamente una de las razones de la enseñanza científica es suscitar dialécticas los dos momentos el de integración y el de diferenciación son por igual valores del interracionalismo un tema se plantea oponiéndose a otro tema esta oposición puede ser enteramente racional ella desordena la racionalidad del discípulo en beneficio de la racionalidad la del maestro de más amplia aplicación va y viene va y viene va y viene el proceso de enseñanza no está completado simplemente con echar el cuento o sea usted escucha el cuento y se le va chao usted no está haciendo el proceso el proceso es complejo el proceso es de doble vía el proceso es de enriquecimiento permanente el proceso es de reacomodamiento total y completo sino eso no está haciendo nada de acuerdo no hay proceso hay un tercer capítulo muy simpático en términos del título la unión de los trabajadores de la prueba siempre me llamó mucho la atención pero desde ahora debemos subrayar que la intersubjetividad del pensamiento racional se constituye no sólo por un acuerdo sobre los fundamentos sino también por una admiración mutua de la fecundidad de la organización racional de la intersubjetividad racionalista se establece intercambiando acontecimientos de razón se animan dialécticas de novedades determina no un orgullo de saber que sería signo del fin del saber sino un gusto nunca mitigado por aprender clave 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 es decir vuelve y juega mire todo es dando vueltas sobre la misma es que usted el problema no es el que sepa eso es como decía no tengo ni no dudas no tengo ni no dudas certezas muy poquitas bueno hay una serie ya yo quisiera tampoco alargarme mucho más ya como hora y media hablando y yo creo que ya es suficiente de tema yo le dije al profesor profe no tranquilo yo en 15 minutos saco a conferencia pero no eso empieza uno a hablar y hablar podemos hablar mucho más el tema del conocimiento común y el conocimiento ordinario digamos planteamientos que hace Bachelard en su texto conocimiento común es aquel que se construye por medio de la observación de los fenómenos y que depende de la experiencia sensorial de quien lo examina otra vez esa primera mirada la primera mirada experimental muy clave muy importante clave fundamental pero no suficiente no suficiente conocimientos Bachelard para Bachelard considera la ciencia real se dedica a través de la abstracción rompiendo con la experiencia inmediata pasando de lo sensible al inteligible escenario donde es necesario comprender más que sentir y memorizar bueno hay una serie de temas y planteamientos generales que Bachelard hace pero yo creo que ya de todos estos se ha hablado en estas discusiones el tema del espíritu científico no es propiamente este documento pero se deriva de él y pues de alguna manera permite darle como mirada general al texto bueno yo creo que eso era lo que quería compartir con ustedes tratar de que este documento estos documentos que a veces insisto la gente los tacha o los llama como muy difíciles de leer muy complicados de entender no son tantos sino que son más bien la manera como nos aproximamos a ellos bueno muchas gracias a todos bueno muchas gracias Oscar Jaime por su excelente provocación para una excelente discusión que comenzamos en este momento entonces abrimos la discusión que preguntas iniciales haya lo expuesto concerniente a lo expuesto en el día de hoy profe aquí está José Hilario Jaime completa tu exposición muy ilustrativa pero mucho más provocadora como debe ser como debe ser el espíritu que se crea en la academia pero yo como ingeniero siempre he encontrado una dificultad en el trabajo con los académicos el investigador científico siempre está interrogando siempre está dudando siempre está cuestionando su entorno y cuestionándose él mismo y en la práctica del ejercicio de la vida profesional lo obliga a uno imperiosamente a tomar decisiones con información incompleta esa es una angustia permanente que vivimos los hombres que estamos trabajando en el ejercicio profesional y cuando uno va a juntarse con ustedes en la academia para tratar de resolver un problema siempre encuentra la duda siempre encuentra el cuestionamiento que lo obliga a uno a seguir infinitamente interrogándose pero nunca hay posibilidades de por la mayor parte de las veces de acercarse con ustedes a una respuesta práctica que le está exigiendo a uno la vida porque la vida la vida se vive en todos los ámbitos tomando decisiones incompletas y eso es un permanente estado de angustia ustedes tal vez en el medio académico se deleitan y disfrutan su cuestionamiento permanente pero nosotros como podemos trabajar con ustedes los que estamos tirados en el físico asfalto resolviendo cosas imperiosamente exigidos por la vida y por el trabajo no, yo le agradezco mucho su mirada pero es que usted también me está poniendo en el ámbito no bachelariano de la discusión porque usted está poniendo una orilla y me está poniendo a mí en la otra ¿de acuerdo? y entonces cuando hacemos ese ejercicio no estamos digamos en función del racionalismo aplicado yo me doy la pela o sea me doy la pela significa que yo no me puedo quedar en el extremo si usted se me pone en el tema de que usted no se va a dar la pela usted se me pone en el otro extremo entonces no dialogamos entonces ahí no tenemos el racionalismo dialogante del que estamos hablando es decir nos tenemos que acercar y nos tenemos que dar la pela los problemas los resolvemos todos yo no soy muy amigo y lo digo claramente porque he estado en los dos ámbitos yo no soy muy amigo de la diferencia radical de que ustedes hacen y ustedes piensan no, no es decir todos hacemos porque finalmente todos hacemos porque finalmente todos resultamos resolviendo los problemas y entonces yo tengo un túnel y yo tengo que resolver la mecánica de roca respondiente al túnel yo no voy a ir abriendo abriendo trocha abriendo roca que me sale no, no yo voy abriendo trocha y voy abriendo el túnel en la medida en que yo conozca la discontinuidad hago un levantamiento geotécnico conozca esas cosas es decir nos estamos acercando yo sé que usted lo hace es decir nos acercamos nos miramos hablamos lo que pasa es que finalmente a lo que vamos es yo no me puedo quedar toda la vida haciendo mis preguntas y mis dudas porque no construyo túnel y usted no se puede toda la vida quedarse haciendo trocha sin preguntar que hay finalmente terminamos haciendo las dos cosas y hacia allá vamos entonces yo creo que si podemos dialogar y si podemos hacer lo que pasa es que tenemos que tener la claridad de hacerlo es un poco pues mi planteamiento bueno bueno que más precisamente yo quería hacer como una acotación al asunto porque Oscar Jaime lo planteó muy bien eso que Bachelard llama la posición central lo que significa es que esos extremos digamoslo así del empirismo y del idealismo no tienen cabida per se en la actividad científica éramos lo que significa esa posición central que Bachelard en el texto la configura a través de una famosa bicertidumbre que él expone en el texto dice Bachelard en esa posición central resulta que lo real está en conexión directa con la racionalidad mereciendo por ello el nombre de realidad científica y segunda parte de la certidumbre o sea la configuración de la bicertidumbre la segunda parte es los argumentos racionales que atañen a la experimentación son ya momentos de la experimentación entonces eso nos permite decir lo siguiente cuando Bachelard plantea la necesidad de ubicarse en eso que Oscar Jaime presenta como la posición central en esa posición central ya no tiene dijéramos como asidero plantear lo del empirismo o lo del idealismo porque la actividad científica no es como algunos han querido plantearla como una especie de eclecticismo entre un poquito de empirismo y un poquito de idealismo no en la actividad científica no hay como un poquito de empirismo y un poquito de idealismo lo que hay en la actividad científica es como la exclusión de esas dos cosas y hablar de un racionalismo que es aplicado de un racionalismo que puede poner condiciones para la experimentación por ejemplo esa es una esa es una forma dijéramos como de entender eso del racionalismo aplicado el racionalismo aplicado se distingue se diferencia de lo que sería un desfogue del idealismo porque el idealismo no pone condiciones para la experimentación el racionalismo sí entonces como el racionalismo pone condiciones para la experimentación en la respuesta que acaba de dar el profesor lo hace excelentemente dice no es que unos hagan y otros piensan no cuando nosotros estamos pensando estamos poniendo condiciones para que cuando vamos a hacer la acción la hagamos de la mejor manera posible y cuando alguien está haciendo la acción experimental está siendo siempre dirigida orientada a través de la teoría es la unión de los trabajadores de la prueba eso se trata es que a eso ya estamos está llamando bachelar realmente y es que todos estamos comprometidos con el desarrollo del conocimiento porque es que desafortunadamente en el mundo científico ha primado digamos una posición muy puramente idealista y sobre todo cuando se plantea el concepto del método científico no tiene sentido de alguna manera planteada de esa manera si usted no pone condiciones de experimentación no funciona y lo planteaba de una manera muy interesante antes de que se me olvide ya voy por ejemplo si la investigación científica puede pensarse como esa dialéctica incesante entre el proceso teórico y el proceso experimental que es una forma de entender la actividad científica es una dialéctica es una interacción es una interacción entre el proceso teórico y el proceso experimental cuando así se entiende la actividad científica por cualquiera de los ejes está abierta la investigación o sea un nuevo mensaje para una nueva investigación puede provenir tanto del eje teórico como del eje experimental entonces por eso dijéramos la problemática y complejidad misma de la investigación porque el que está haciendo experimentos por ejemplo basándose en una teoría fundamentándose en una teoría puede que a través de esos experimentos esté controlando la teoría esté confirmando eventualmente hipótesis pero es muy probable que a más de eso encuentre nuevos problemas que pueden hacer que recomiencen nuevas investigaciones es lo que yo planteaba ahorita con el seminario doctoral que tenemos nosotros en nuestro grupo tenemos un seminario doctoral que lo que hace es eso es decir plantear preguntas y después plantear problemas plantear hipótesis y plantear investigaciones y ahí van todos los muchachos no es que vaya un solo estudiante van todos y estamos todos compartiendo y todos discutiendo en ese sentido yo creo que eso es un poco el planteamiento fundamental que estamos haciendo profesor usted hizo una afirmación que me parece que vale la pena como detenerse un poco y es sobre la formación lineal del conocimiento incluso la ejemplificaba con lo siguiente con que no era necesario ver cálculo 1 para ver cálculo 2 en que está ese debate y si se ha dado más profundamente en la universidad nacional y si se conoce una experiencia de eso porque yo creo que en esa formación sobre todo de ciertos requisitos es fundamental digamos tener unas bases unos conocimientos previos y sobre todo con el ejemplo que usted dio que me llamó mucho la atención se podría ver cálculo 2 sin ver cálculo 1 en que este se debate y si hay alguna experiencia al respecto si yo lo que pasa es que utilicé digamos un ejemplo extremo pero que es decir nosotros en función de plantear el conocimiento lo que hemos hecho es fragmentarlo ¿cierto? entonces fragmentamos el cálculo el cálculo no es uno y dos ¿no? el cálculo es uno solo ¿cierto? el cálculo es un solo cálculo en ese sentido si es un solo cálculo o una sola digamos área de conocimiento científico una sola área que para nosotros para estudio práctico la partimos en varios pedazos pero me refiero por ejemplo al tema de digamos de del trabajo profesional por decir alguna cosa no es que usted necesite usted necesite haber visto mineralogía para ver un curso de termodinámica hombre sería muy bueno pero usted puede estudiar termodinámica sin ver mineralogía ¿cierto? cuando estoy diciendo líneas de ese estilo el tema el tema pasa con distintas áreas de conocimiento igualmente yo puedo trabajar un curso de de metalología extractiva me disculpa que estoy utilizando las los ejemplos del día a día pero el que tengo pues para compartir con ustedes me puedo ir dentro del punto de vista del cálculo dentro del cálculo hay cosas que yo puedo estudiar sin haber conocido unas que se ven previamente es decir porque son conocimientos paralelos es decir claro yo tendría que saber sumar yo tendría que saber sumar para para ver una 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 condición posterior pues yo para para multiplicar no necesito saber sumar pues de alguna manera estoy exagerando ¿cierto? dentro de la misma matemática hay conocimientos que pueden irse enseñarse paralelamente no tengo que ser primero el paso uno para después hacer el paso dos ahora hay cosas del paso dos que requiero yo creo que si yo era un curso de yo era un curso de física yo creo que saber sacar ecuaciones diferenciales pues son cosas que yo necesito hacer es decir yo tengo que tener las herramientas eso está claro en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo si yo necesito herramientas tengo que conocer las herramientas ahora ¿en qué está el debate? dentro de la misma universidad yo creo que no solamente en nuestra universidad en muchas universidades nosotros todavía estamos muy pegados a los prerequisitos nosotros pensamos que la formación la formación profesional es una línea de uno después de otro ¿cierto? a nosotros nos cuesta mucho el pensamiento paralelo nos cuesta mucho y las discusiones que se han dado en la universidad pues lo digo particularmente en la facultad de Minas han sido muy duras y muy difíciles porque hay líneas muy claras que defienden una u otra yo creo que esos debates son sanos son sanos esa discusión es bienvenida siempre pero me interesa que se dé lo que pasa es que hace novedad y es el problema bueno ¿quién más quiere intervenir? muchas gracias profesor pues es asombroso abordar a Bachelard quien tuvo conocimientos de física de química de matemáticas de filosofía de epistemología particularmente he tenido oportunidad de abordar el libro el materialismo racional es ni más ni menos una epistemología de la química él abordó la epistemología de la química y por consiguiente extrapoló a las otras ciencias a la física a la matemática a cualquier ciencia hablando de los de los obstáculos epistemológicos pues en química hay un ejemplo muy pero muy significativo ustedes se acuerdan de la teoría de los cuatro elementos que fue planteada desde la época de cuatro siglos antes de Cristo en esa época los paradigmas y las ayudas y los modelos eran tales que ese era el planteamiento que se debió de haber hecho la teoría de los cuatro elementos el aire la tierra el fuego etcétera no por supuesto la concepción que tenemos hoy en día con la ciencia moderna de lo que es un elemento pero lo que quiero señalar es que esa concepción desafortunadamente no tuvo una ruptura durante más de 20 siglos hasta que llegó el aguacín y después del aguacín llegaron los otros químicos ayudados con las herramientas de la física moderna de la espectroscopía a decir lo que es un elemento entonces miren ustedes que esa concepción de los cuatro elementos resistió resistió una ruptura Bachelard lo menciona y menciona la alquimia la alquimia es una prequímica es una presciencia y por qué se mantuvo tanto tiempo en esa presciencia más de 20 siglos porque nadie podía y nadie pudo hasta la vacía y después romper romper esa epistemología o esa concepción después ya se dio y ya saben ustedes pues el desarrollo de la química es tremenda algunos la llaman la ciencia central es asombroso también en Bachelard él murió en 1962 y como usted lo anotó en su conferencia el desarrollo de muchas ciencias no estaba en pañales la química en 1962 no estaba tan desarrollada como está desarrollada hoy en día y sin embargo él tuvo ese espíritu como profético como de predecir lo que es una una de las concepciones de la ciencia el poder predecir y no solamente acertó en muchas cuestiones de la misma química sino de las otras ciencias la física etcétera entonces es un es un aspecto muy apreciativo realmente leer a Bachelard hay que hacerlo con cuidado como usted lo anotó porque si no se hace con cuidado uno se confunde y y él realmente sentó lo que es el método científico el método científico es es un ver lo que se tiene y ver lo que no se tiene pasar de los experimentos a las teorías a veces a veces los experimentos rompen las teorías a veces las teorías rompen los experimentos un ejemplo específico lo tenemos en la concepción del átomo el átomo ha cambiado en 50 años como 4 veces de posición y es ese ir y devenir de lo teórico a la experimentación y en eso también acertó Bachelard entonces es muy gratificante realmente leer a Bachelard gracias muchas gracias por su comentario yo dos temas el primero quizás lo último que nombró y es que Bachelard después de muerto sigue produciendo los años 70 y los años 80 siguieron apareciendo textos de él y de alguna manera recopilando productos que no se habían publicado pero lo seguimos estudiando entonces eso da cuenta del carácter yo no sé si profético pero por lo menos si mirado en perspectiva que no lo hemos aprovechado completamente todo lo que se aproximó al conocimiento de la ciencia eso como primer tema y en el segundo pues yo además de la Boasier que hizo ruptura yo también plantearía el tema en Dalton porque fue principalmente quien rescató el concepto de átomo el concepto de modo atómico igual igual que Bachelard en maestra escuela ¿cierto? un tipo que a principios del siglo XIX está diciendo hey los átomos existen y los átomos planteando ese concepto de decir que la materia está a forma de átomos que los átomos de una misma materia son iguales y que los compuestos se forman por tipos de átomos diferentes eso eso es una ruptura total a dos mil años de pensamiento uniforme ¿cierto? entonces claro uno de estas cosas no las puede achacar a una sola persona ¿cierto? no se las vamos a achacar únicamente a Dalton tampoco a la Boasier pero ya se estaba creando el espíritu ¿no? esa creación del espíritu era eso la ruptura completa de una línea de pensamiento uniforme que no permitió una despegue completo y el despegue el siglo XIX arrancó con un despegue total ¿cierto? esa revolución francesa a finales del siglo XVIII y esa mirada a los ingleses a principios del siglo XIX bueno ¿quién más quiere intervenir? preguntar bueno quiero darles una información para que estemos la conferencia de la próxima semana va a ser la que en la programación inicial teníamos para el para el día para el día 22 de octubre o sea que la próxima semana va a ser Gastón Bachelard y el mundo de los NOAA por Juan Gonzalo Moreno y la fecha para la que estaba programado Juan Gonzalo Moreno que es el 22 la dicta el profesor para que tenía programada su conferencia para Dios en ocho días o sea simplemente se invierten las conferencias o sea de hoy en ocho días tenemos la que tendríamos para el 22 y la que tendríamos el 22 la tenemos el 15 entonces próxima conferencia Gastón Bachelard y el mundo de los NOAA y de hoy en 15 días la conferencia será el fenómeno poético en la obra de Gastón Bachelard listo bueno antes de irnos está la el registro de la asistencia pasando basta que pongan simplemente la firma y ya tenemos nosotros la información sobre el correo electrónico y las demás informaciones que ahí se ponen basta la firma por el día de hoy bueno muchísimas gracias profesor por su contribución tan importante todos muchas gracias por su compañía y su presencia espero no haberlos aburrido con temas propios del trabajo diario gracias muchas gracias a todos entonces no nos vamos antes de que firma que firma Gracias por ver el video.